Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, el Padre vivo en tu mente estará, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será. Con las manos de todos haremos la libertad y juntos formaremos un pueblo de verdad, hermano con hermano, pueblos en libertad. Hermanos con hermano, pueblos en libertad. Hermanos con hermano, amigos. Hermanos con hermano, pueblos en libertad. Homena. Hermanos con Another. Con las manos de todos, el trigo germinará y el pan del nuevo día, todos cosecharán. Hermano con hermano, trigo del nuevo pan. Hermano con hermano, trigo del nuevo pan. Con las dos entre todos haremos una canción. Que juntos cantaremos por la liberación. Hermano con hermano, un pueblo solidario. Hermano con hermano, un pueblo solidario. Señor, que nuestra vida sea cual una que naciste y de verdad. Para que tú puedas llenar, llenar con tu música. Para que tú puedas llenar, llenar con tu música. Queridos hermanos, sigamos rezando en nuestra misa para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, te ofrecemos el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad. Y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así, sometió a su poder la creación entera, para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor Santa en el cielo, en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna En el cielo, Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro arzobispo Jorge Los obispos auxiliares, Gustavo y Mario Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concebes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu Digamos, cantando a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro mal De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Solo dejé caer la tentación Y líbranos del mal Libranos Padre de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de todo peligro Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Les dejo la paz Les doy mi paz No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de un mismo Padre Compartamos el saludo de la paz